¿Qué es la Agenda Digital? Diputados de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado buscan la manera de exhortar al Ejecutivo Estatal a ampliar la Agenda Digital en lugares que por su naturaleza geográfica se encuentran más alejados de la información en materia de desarrollo y desempeño gubernamental. Bueno, es un tema que había planteado el Partido Verde Ecologista a través del diputado Elias Abahid Cures sobre el tema de la Agenda Digital, es decir, el establecimiento de la banda ancha no solamente para las zonas urbanas o para las áreas de gobierno, sino cómo hacerlo llegar a la población abierta y obviamente pues tener la cobertura total del Estado. Realmente es el objetivo fundamental de lo plantado porque además así nos lo expresó él en la reunión. Entonces el objetivo es, obviamente que los diputados estamos de acuerdo en exhortar al gobierno a que redoble, a que reinicie, a que nos presente el avance que hay en ese tema. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.